¡Ah! ¡Vete! ¡Vamos, Madren! ¡Vete, Chacarón, Mariela! ¡A la puta! ¡Vamos, Madren! ¡Décha! ¡Ven, Chacarón! ¡Ven, Chacarón! ¡Ven, Chacarón! ¡Ven, Luisa, vamos! ¡Por qué coño! ¡Vamos! 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 ¡Fueltos! Porque creces. Pégale Laura, pégale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias,racias! 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 ¡ Bashar vehículo! ¡Va a Volus! ¡Acá! ¡Sh��its! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Fuego! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, mira, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Lucia! ¡Viva! ¡Respiren! ¡No quede aire! ¡Paro! ¡Paro, sigo! ¡Paro, sigo! ¡Paro! ¡Planitas, planitas, que pateamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Luz! ¡Vamos, Luz! ¡Vamos, Luz! ¡Vamos, Luz! ¡Vamos, Luz! ¡Vamos, Luz! ¡Ábrela, ábrela! ¡Venga! ¡Venga! ¡Bien, bien, Laura! ¡Bien, Maurita! ¡Excelente, Laurita! ¡Calma, calma, calma! ¡Atrás! ¡Matatatatata! ¡Panjいた! ¡Va! ¡Va! ¡Ciavane! ¡Ciavane! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!